La Aguas se siguen moviendo al interior de las Chivas, equipo que ya planea el siguiente torneo, pues este ya no tienen nada que pelear y cada vez tienen más cerca el Mundial de Clubes. Se sabe que la directiva se está moviendo para conseguir a los refuerzos que el entrenador ha pedido, pero también quieren colocar en otros equipos a jugadores que ya cumplieron con un ciclo en la institución. Uno de los futbolistas que últimamente no aporta nada y ya cumplió en el Guadalajara es Alán Pulido, quien estuvo con la selección mexicana en los partidos contra Argentina durante la fecha FIFA. Bueno, pues según información de Récord, el delantero de las Chivas ya estaría cerrado con los rayados de Monterrey para el próximo torneo. Al puro estilo de Rodolfo Pizarro, las Chivas y los regios ya se sentaron a negociar con el objetivo de llegar a un acuerdo por el pase de Alán Pulido, quien está de acuerdo con su transferencia e incluso ya se ve vistiendo la playera de los rayados. El periodista Rubén Rodríguez, afirma que las directivas ya tienen apalabrado el pase del jugador. La única manera de que Alán Pulido no llegue a Monterrey sería que llegara una oferta del extranjero o que una del fútbol mexicano sea más atractiva. El delantero llegará para ser parte fundamental de la ofensiva del equipo, que por ahora tienen a Avilés Hurtado, Guillermo Madrigal, Rogelio Funes Mori, Dorlan Pavón y Jonathan Urretavizcaya. Hay que recordar que Alán Pulido se formó en las fuerzas básicas de los Tigres de la UANL, rival directo de los rayados de Monterrey, por lo que su traspaso sería un mensaje para la afición de su ex-equipo, quienes no están muy contentos por la forma en la que se dio su salida. Esto quiere decir que las Chivas también buscarán nuevo delantero para el próximo torneo, ¿quiénes son sus opciones? Parece que hay muy pocos interesados o quizás se la juegue con jóvenes surgidos de la cantera, aunque todo parece indicar que sí habrá un sustituto.